Bueno, yo creo que la sola celebración de esta cumbre es la mejor manifestación de la derrota de Putin porque esta unidad que está permanentemente, que se ha puesto de relieve en la celebración de esta cumbre en el que el hecho de que Suecia y que Finlandia se incorporen también a OTAN quiere decir claramente que OTAN está contra las atrocidades de esta guerra, contra el papel de Putin pero a nosotros nos interesa mucho remarcar que en los conflictos, en las guerras, en las injustas guerras en las crueles guerras como las que estamos viviendo, las mujeres y las niñas están siendo utilizadas como un arma la agresión sexual está siendo utilizada como un arma de guerra y eso es desde todo punto de vista inaceptable y es una vulneración clarísima del derecho internacional Yo espero y España espera que Putin se ha llevado ante tribunales penales internacionales y sin ninguna duda que estas agresiones sexuales que se están realizando en el contexto de esta terrible guerra tengan el castigo que se merecen